No, 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 yo no quiero que Enrique renuncie a sus sueños, entonces tienes que renunciar tú a él, el amor también es renuncia. Ahí te buscan, galán. Qué alegría que vengas a verme al taller, mi futura. Discúlpame si te lastimo, pero por el cariño de hermanos que siempre te he tenido, es que debo ser sincera contigo. No me asustes. No, no es algo malo, aunque así lo sientas al principio. Pero no mereces que te engañen y que te sigas haciendo ilusiones por un amor y una relación que nunca va a haber entre nosotros. Yo te voy a conquistar. No, Roma, mi corazón ya está ocupado. Estoy enamorada de otro y ya soy su novia. No, no es cierto. Me duele causarte esta tristeza, pero tenías que saberlo. Román, lo siento. Ay, no lo podía creer cuando me mensajeaste para que nos viéramos. Te has dicho el desaparecido estos últimos días. Bueno, estábamos en un break de común acuerdo, ¿no? Pues sí, pero a mí este tiempo que nos dimos me sirvió para reafirmar que te amo y que quiere volver contigo para siempre. Lo siento, Lore, pero eso no va a ser posible. Yo conocí a alguien más y me enamoré de ella. A ti te quería, pero el amor es otra cosa. Y lo conocí con Mónica. No, no. No, no puede ser entre que tus papás y los míos estaban muy contentos con lo nuestro. Pero yo no, Lorena. Y ahora lo sé porque con Mónica me siento pleno, me siento unido, me siento penetrado. Como nunca estuve contigo. De verdad lo siento. ¿Y quién es esa Mónica, eh? No se me viene nadie a la cabeza con ese nombre. Nadie que sea de nuestro círculo social. No la conoces. Es una enfermera del centro de salud en donde estoy haciendo mi residencia. ¿Una enfermera mugrosa? Mira, no es algo en lo que me voy a detener a discutir contigo, ¿sí? Y lamento que te molestes y que me odies. No. No te odio. No, sorry por mi reacción. Y aunque yo tenía muchas ilusiones contigo, no nos vamos a pelear para que podamos terminar como amigos. ¿Te laté? Sí, de lo mejor. No entiendo, ¿cómo que cambiaste a Lorena por una insignificante enfermera? No, no te expreses así de Mónica, mamá. Tú no puedes enredarte con alguien que no sea de nuestro círculo social. Pues, tan puedo que yo lo estoy haciendo. Amo a Mónica y ella es mi novia, mamá. Lamento mucho que no lo entiendas. Pues no, no lo entendemos, hijo. En tu futuro no veíamos a nadie que no estuviera a nuestro nivel. Ese es problema de ustedes, papá. Pero yo no veo ningún futuro para mí en donde Mónica no esté. Me va a doler en el alma no compartirlo con ustedes. Pero es mi vida, mi decisión. Y voy a estar con Mónica. Pues si ya te sientes tan autosuficiente para hacer lo que quieras de tu vida, entonces, desde este momento, no cuentas con nuestro apoyo. Está bien. Como ustedes quieran. No, 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 no. Hijo, ya me contó tu mamá lo que pasó ayer. ¿Cómo estás? Eh, bien. Bien, 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 abue. Siento mucho que reaccionarán así, pero son unos prejuiciosos. No estás solo. Yo te apoyo completamente para que hagas lo que te dicta tu corazón. Gracias, abue. Yo sé. Y mi corazón me dice que... Vamos, Mónica. ¿Y qué estabas viendo en su celular? Eh, un correo en donde dice que me gané la beca Roswell para estudiar en Rochester. ¡Ay, qué buena noticia, hijo! Sí. Es una beca muy prestigiosa, ¿eh? Y tú la querías. Aunque, bueno, no sé si a Mónica le vaya a gustar que te vayas. No, 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 no. Ni le voy a decir nada porque no lo pienso aceptar. Además, no puedo irme a estudiar al extranjero si mis papás no me van a apoyar. Enrique, no, mate. Estamos trabajando. Te amo tanto, Mónica, que no puedo contenerme las ganas de besarte, de... De abrazarte, de tenerte cerca. Yo también te amo. Y quisiera que me besaras, que me abrazaras, que estuvieras cerca siempre. No, 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 no. Buenos días. ¿Qué tal? Soy Violeta de Mendivil, la mamá de Enrique. Pase, señora, por favor. Gracias. Me sorprende que venga a mi casa. Enrique me ha platicado que no está de acuerdo en nuestra relación. Por supuesto que no estoy de acuerdo. Mi hijo va a truncar su futuro brillante por culpa de una don nadie como tú. Señora. El amor es mucho más importante que las diferencias sociales. Déjate de ideas románticas y cursis, por Dios. Yo estoy hablando del futuro como profesional que mi hijo no va a tener por tu culpa. Se equivoca. Yo voy a apoyar a Enrique para que sea un gran médico. No lo va a hacer. Porque va a perder la oportunidad de estudiar en el extranjero con la prestigiosa beca en Rochester. ¿Cómo? Yo... Yo no sabía nada. Enrique no me lo comentó. Porque cree que con el amor es suficiente para triunfar. Pero si tú realmente lo amas, sabes que no es así. Sí, yo lo amo profundamente. Entonces tienes que dejar que se prepare. Ese amor que dicen sentir no sea un ancla ni un motivo de frustración para mi hijo. No, no, no. Yo no quiero que Enrique renuncie a sus sueños. Entonces tienes que renunciar tú a él. El amor también es renuncia. Ya me morí por estar a solas contigo. Espérate. ¿Por qué no me habías dicho nada de la beca Roswell que te ganaste? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué más da? Es algo importante y debiste contármelo. Bueno, si no lo dices es porque no la voy a aceptar. No pienso separarme de ti por años. Bueno, ni un minuto. Es una gran oportunidad que no puedes despreciar. Tienes que ir. A ver, no entiendo. ¿Me sacaste el tema para convencerme de que me vaya? ¿De que me aleje de ti? Sí. Porque si pediste esa beca es porque la querías, ¿no? Sí, sí, pero eso fue antes de que te conociera. Yo no quiero ser una razón para que abandones un sueño. Así que te pido que te vayas a Rochester y tal vez en el futuro podríamos volver a juntarnos. Mónica. No. Ok. Mira. Yo te amo. Y no hay nada más importante para mí que... que tú. Y no hay nada más importante para mí. 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 CC por Antarctica Films Argentina